Unos colegas con afán de generar tráfico a toda costa dieron una pseudo primicia hace ya una semana y algo, en donde se revelaba que el ex procurador Jean Alain Rodríguez estaba cantando, estaba colaborando y que estaba en proceso de dar la información que iba a allanar el camino para echar mano de la cabeza política de Danilo Medina. La noticia o pseudo primicia fue todo un éxito. Medios o programas de radio, televisión, incluso hasta la prensa escrita, analizaron el fenómeno dándolo como hecho consumado. Pero lo que vimos en el conocimiento, o más bien en la fase preliminar, antes de llegar al juicio de fondo, sepan ustedes que la fase preliminar es aquella donde un juez determina qué tan pertinentes son las pruebas, si proceden o no, si el caso amerita irse a un juicio de fondo. Incluso, es posible que en un conocimiento, o más bien en esa fase preliminar, una persona involucrada en un proceso, una acusación, quede en libertad. Pero en esa fase preliminar, Jenny Berenice dijo algo que reveló que la única plataforma que tenía razón en torno a ese tema era impolíticamente correcto. Porque nosotros fuimos la única plataforma que cuando se esparció eso, dijo, eso no es verdad. Eso no puede ser por tal, tal y tal razón. La única plataforma que a raíz entre informaciones que se tenía, comentarios y observaciones, reflexiones, llegamos a la conclusión de que no había entendimiento, no había negociación entre Jan Alain y los gemelos fantásticos. Fue esta plataforma que usted está viendo. Ahora recuerde a los compañeros, a los colegas que nos acusan o que me acusan de ser fantasioso. Sin embargo, ellos fueron lo que a bocajarra dijeron que Jan Alain estaba negociando para entregar a Danilo Medina. Y ahora, cuando Jenny Berenice, en esa fase preliminar, dijo, no negociamos con extorsionadores ni con terror, terrorío, aquella palabra, ¿no? Que, por cierto, fue una exageración de la magistrada. Porque estamos hablando de un político acusado de hacer lo que siempre hacen los políticos dominicanos, buscársela. Eso no es ser miembro de una red que esté buscada a nivel global. O sea, que el epíteto de terror o de persona que aplica el terror es una exageración por parte de la magistrada. Pues bien, señores, ella cuando dijo eso, confirmó lo que nosotros dijimos en su momento, que no había negociación. Pero cuando dijo, no negociamos con extorsionadores, también confirmó otra cosa que se reveló en esta plataforma, que Jan Alain había hecho un ofrecimiento que más bien era una especie de burla. Cuando se filtró, que planteó, yo puedo hablar, pero yo no voy a hablar de Danilo Medina. Yo voy a hablar de otros empresarios. Es a eso a lo que Jenny Berenice se refiere con no negociamos con extorsionadores. Ahora bien, señores, de la mano de otra reflexión, vamos a revelar por qué nunca fue, es y será posible un entendimiento entre Jan Alain Rodriguez y Jenny Berenice Reynoso. Y la explicación a esto es una de índole psicológica y emocional, más que estrictamente racional. Porque lo racional hubiese sido que en un punto X se diese un punto de quiebre en Jan Alain y este mismo ofreciese hablar. Lo racional hubiese sido que Jenny Berenice y Wilson Camacho se dicen a la casa mental de Jan Alain para propiciar que en un punto X este hable. Y sin embargo, ninguna de las dos cosas ocurrió. ¿Por qué? Señores, tenemos que irnos al pasado reciente, cuando Jan Alain era procurador y Jenny Berenice era su subalterna. Porque es precisamente en esa relación de poder donde radica, y aquí voy a echar mano de Leon Festinger, donde radica la disonancia cognitiva de Jan Alain. Señores, por un asunto de poder, a Jan Alain le causa ruido mental tener que sentarse de tú a tú en una relación horizontal a negociar con Jenny Berenice y Wilson Camacho. Jan Alain en su mente aún maneja el esquema de que él fue procurador y ellos dos fueron sus subalternos. Y por lo tanto, tener que sentarse a lidiar con ellos dos le crea una situación de malestar emocional que él simplemente no quiere verse enfrentado a ella. Por eso rehúye. Y una forma de rehúir eso es crear situaciones que incomoden a Jenny Berenice y Wilson Camacho en punto tal que tampoco ellos se dignen a tratar de negociar directamente con él. Ahora bien, ¿cuál es la razón psicológica emocional de Jenny Berenice para no sentarse a negociar con Jan Alain? Muy simple, señores. Ella no quiere deberle el mayor logro de su carrera, que sería en este caso la cabeza de Danilo Medina, a una negociación con Jan Alain. Porque eso entonces se traduce a que sin Jan Alain ella no logra eso. A ella lo que le interesa para su foro interno es saber que ella trancó a un presidente, claro, se encuentra las pruebas del lugar obviamente, que ella trancó a Danilo Medina o le hizo pasar un mal susto a Danilo, pero que eso le hizo atento a ella por sus propios méritos, por sus propios caminos sin tener que abordar directamente al hombre que siendo procurador en un momento determinado ella sintió que lo estancó. Pero también en esa misma línea una segunda razón es que ella a Jan Alain lo ve como un arribista, como una persona que llegó al cargo que seguramente ella también anhela como consumación de una carrera que es ser procuradora, pero él llegó a hacerlo sin tener méritos. Y es verdad que él no tiene méritos en comparación a Jenny Berenice. Y aquí vamos directamente a Jan Alain otra vez. Él hace un mal cálculo al ver a Jenny Berenice como una subalterna, porque él tiene que saber, él tiene que reconocer para sí mismo que él llegó a ese cargo por capricho de Danilo Medina, que él ni siquiera estaba haciendo carrera política para ser procurador. Y aún así, a Danilo Medina, que tenía un libreto más adelante que el mismo Jan Alain no conocía, le pareció que ese muchacho tenía el perfil indicado para dejarse utilizar como marioneta. Dicho esto, entonces, señores, quedan expuestas las razones psicológicas, no estrictamente lógicas, no estrictamente de raciocinio, por lo cual nunca se iba a dar. Nunca se dio ni se dará un entendimiento entre ambas partes. Un signo de que eso hubiese sido posible era el tema aquel de garantizar la seguridad de la familia del ex procurador. Pero como ustedes sabrán, en el Ministerio Público ni siquiera se preocuparon por eso. Esas son las auténticas causas, señores. Por lo que mientras otros colegas decían que Jan Alain estaba negociando, hablando, hoy en día sabemos de voz de la propia Jenny Berenice que eso nunca se dio. Y nunca se dio por causas psicoemocionales. ¿Y por qué recalco causas psicoemocionales? Porque precisamente por eso fue que otros se perdieron en lo claro, porque se fueron por el tema de fulano cantó, fulano cantó, fulano cantó. Pero ninguna de esas personas que cantaron, señores, desde Rafael Canó hasta Girón y otros, tenían un problema, una interacción tóxica entre sí, como la que desarrollaron en su momento, Wilson Camacho y Jenny Berenice, de cara al ex procurador, Jan Alain Rodríguez. Música Señores, estamos en Patreon, en www.patreon.com backslash impolíticamente. Ahora mismo, todo aquel que quiere que esto continúe en pie y que mejore puede entrar en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer soporte desde un dólar. Es una empresa que crece. Queremos seguir contratando gente, queremos tener nuevos proyectos y más cosas que ofrecer a todos ustedes. Más recursos, mejor contenido. Es la frase que resume tu apoyo. Gracias de antemano. Viaja Tours tiene para todas las parejas dominicanas esposos desde el 4 al 6 de noviembre en Blue Ocean en Puerto Plata. Una escapadita que te darás con tu media naranja para reanimar tu fe en el proyecto matrimonial y refrescarlo. Aparta tu cupo desde ahora y date ese escape. Gracias a Viaja Tours. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Supe y lo te don, supe y lo te don. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? Ja, ja. El dos. Segundo aniversario de los te don. Segundo aniversario. ¿Y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. ¡Con gusto! ¡Súper lo te don! Es que el segundo aniversario de lo te don trajo el 2 de los cuartos. Y nuevamente el agarra 4 te hace millonario. Ahora con 2 millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del agarra 4 para generar tus códigos desde el 1 al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. ¡Más dinero rápido! Farmacia Medicar GBC es la farmacia con la que tú puedes juntar. Es la farmacia de nosotros, los dominicanos, con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a mente que los demás siempre están a un 20. Por eso Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, la farmacia en la que puedes juntar porque es la de los dominicanos. Yenda Ismelda Rojas Santana fue la joven que tras impactar en su Honda Civic con un Hyundai Sonata se para, recoge su retrovisor y se marcha. Pero inmediatamente emprende la huida, impacta lamentablemente con personas que se encontraban jugando dominó fuera de la acera, en la misma franja que da a la calle, porque caramba. Y con esto no quiero dar un boche a una familia que de seguro está llorando la pérdida de un ser humano, porque lamentablemente una persona vio su existencia comprometida en ese impacto y otra quedó herida. Pero también lo digo para hacer conciencia, la acera estaba desocupada, ellos estaban en la calle. Yo no sé si especular y decir que quizás si hubiesen estado encima de la acera, el auto simplemente los rosa. Pero el auto estaba en la calle y ellos estaban lamentablemente mal posicionados. Ahora bien, Allenda Rojas le va a cambiar la vida. Ya le han cantado prisión domiciliaria y eso parece bien, parece estupendo, va a estar recluida en su casa. No, ese no es el punto. El punto aquí es el famoso grillete electrónico que le cambia la vida a cualquiera. No por un tema de estigma social, porque de repente no todo el mundo tiene por qué reconocer que tú andas con un grillete electrónico, sino por el costo económico del mismo, que es o que está por encima de los 25 mil pesos y que tiene que ser pagado mensualmente. Si no, eso te trae problemas con la justicia. O sea, una persona de clase media, de clase media baja, que tenga un presupuesto mensual de 50 mil, 40, 60 mil pesos, que de repente tenga que comprometerse sí o sí a pagar alrededor de 30 mil pesos mensuales por un grillete electrónico, las cosas le cambian de manera drástica. Yo no voy a comparar esto con el dolor de una persona que ha perdido a un ser querido, no. No, no es eso, no es el paralelismo en cuestión, no, sino básicamente cómo te cambia a ti la vida. Porque usted escucha en los medios prisión domiciliaria y grillete electrónico y usted dice fue en coche, pero señores, 25, 30 mil pesos que tú tengas que buscar mensual, amén de cualquier otro gasto imprevisto que surja, te cambia totalmente la vida. Un grillete electrónico es algo que puede soportar económicamente una persona que gane por encima de los 100 mil pesos y que pueda hacer uno que otro sacrificio. Pero ahí, eso es como usted tener una enfermedad terminal o una enfermedad crónica con unos gastos fijos de 30, 40 mil pesos. Ahí hay, ahí hay entonces dos dolores de cabeza. Pero lo peor del caso es uno pensar qué tan necesario era que ella se diera a la huida, a men de que la estaban siguiendo, policías. Pero me parece más una decisión de una persona que, según se dice, estaba bajo los efectos del alcohol. A mí, a todas luces, la prisión preventiva ahí no tenía lugar, pero sí puedo especular y preguntarme, ¿le hubiesen aplicado prisión preventiva si se hubiese tratado de un conductor masculino? Ahí tenemos entonces otro debate que tiene que ver con el tema aquel de la igualdad. Yo lo dejo a modo de interrogante a ustedes. ¿Le hubiese encantado prisión preventiva si se hubiese tratado de un conductor y no una conductora? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!